Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Bendita entre todas las mujeres. Vamos a nuestra meditación al libro de Lucas capítulo 1 y versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve, muy favorecida, el Señor sea contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Qué mensaje tan hermoso que el ángel trae para María. Muy favorecida, bendita entre todas, llena eres de gracia. Bueno, y es que el Señor está aquí con cierto favoritismo para una dama. No, todas son favoritas para Dios. Solo que María se destaca como una mujer piadosa, una mujer recatada, una mujer preocupada por las cosas de Dios, una mujer de casa, una mujer prudente, una mujer que da testimonio. Qué hermoso ejemplo para todas las damas. Y si una dama dice, ¿usted cree en la Virgen? Bueno, creemos en la Virgen con estos atributos. Si es que creemos, deberíamos de seguir el ejemplo de esta dama que es tan favorecida. Y es favorecida no porque Dios le dio un favorecimiento especial a ella. Se lo da a todos y a todos los que buscamos al Señor. Porque la bendición del Señor viene sobre aquellos que le buscan. Porque es que la bendición está en el Señor. Y cuando yo busco al Señor, recibo bendición. Por eso María es tan favorecida. Porque es una mujer que todos los días está buscando a Dios. El hecho de que ella tenga gracia no es porque hizo algo delante de Dios que le favoreció esa gracia. No, es porque está pidiendo la gracia diariamente. Esa gracia no la puede dar el Señor a todos nosotros. El libro de Efesios capítulo 1 y versículo 6 nos dice. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos ante Dios. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos somos benditos delante de Dios cuando le buscamos. Cuando estamos atentos a hacer su voluntad. Recordemos, Efesios 2.8 nos dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Hoy necesitamos toda la gracia de Dios. Necesitamos hoy toda la bendición de Dios. Porque sin esa gracia, pues estamos a merced del enemigo. Recibamos esa gracia. Y como dice la escritura. De gracia recibisteis. Dad de gracia. Bendiciones del Señor. Y feliz día con Cristo.